hola hola hermanos de paganos f4 estamos en la sección de como chingados y bueno en esta ocasión vamos a ganar 100 puntos de microsoft red world vamos a irnos a la aplicación de microsoft red world dentro de la consola porque ya nos aparece el tesoro semanal de xbox 100 puntitos bastante fáciles rápidos y sencillos recuerden que hay que entrar a la aplicación de microsoft red world para cobrar estos 100 puntos del tesoro semanal de xbox el día de hoy miércoles 24 de noviembre de este 2021 porque solamente el día de hoy va a estar es un vídeo de recordatorio como siempre lo hacemos para aquellos que no entran todos los días bueno que vean el vídeo y sepan que hay que estar o hay que entrar más bien para ir para cobrar y obtener estos 100 puntos fáciles rápidos y sencillos nada más un día están así es que va a estar disponible este tesoro semanal el día 24 hoy miércoles 24 de noviembre de este 2021 espero que lo disfruten espero que lo alcancen a cobrar y así seguir sumando puntos de microsoft red world por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego